Saluditos especiales para todos los seguidores de Cuarta Insignia y seguimos con los progresivos viejones, ¡ale! Con dólares en la bolsa, con ganas para tomar, las bebidas a que tiene ganas para el bar y comenzar. Muchos le dicen el cash, el cero para su equipo, y la gente que la apresa, también le dice Pachito, no la está haciendo de España yo, aunque su nombre es Francisco. Me pongo un toque de coche y mi persona se altera, nos miramos con galletes y extrae una loquera, ese humo tranquilizante. Hasta el cerebro me pega, ya sea coca original, pues me encanta la lavada. Pero no va poquito, ¿eh? Cuando los tenga cortitos, les pegaré una pasada, con el ráfago que traigo. Los trozos y no es paniqueada, ya cuando baje el avión no lo dejo aterrizar. A mí me encanta la altura, con la cronica y jamás. Y no más poncho la pista y se vuelva a levantar, solito en plan del ataque. Siento que arranco la carretera, fui encierrado por la costera, mi troje casi se desparpaga. Vieron pura mares en raja, y en un fletazo pa'l otro lado, y voy a ganarme buena marmata. Grifia, tu medic, cada que trece, pasea bien horneado por curishi, los animari, guabue, guabushi, y el bocorito, cantaste un sushi. Y cuando iba a telizando avión, me arremaqué, me ametro un niño. Por el premio, me da parcelas, y el loco chorre, por de las quince, esquizofrénico y bien odiado. Sentía que el trojero ya privado, llegué al carrizo y al desengaño, y los guachitos me la pelaron. ¡Ay, güey! ¡Ay, qué no, tío! ¡Chilo, chilo!